La caída en los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar, han desvalorizado varias monedas en América Latina y México, no podía ser la excepción con una devaluación severa, incluso lo coloca esta misma semana como el país con la mayor devaluación de todas las naciones emergentes en el mundo. Jimena Duarte está en directo desde la Ciudad de México con el impacto que esto produce no solo en los bolsillos de los ciudadanos. Hola Jimena, hay algunos beneficiados, platícanos. Así es Edgardo, como tú lo mencionas, el dólar está por las nubes y es que en México la divisa americana se está vendiendo al precio más caro registrado en toda la historia del país, mientras que por otro lado el precio del petróleo se está desplomando y ya ha alcanzado su mínimo costo en 14 años. La moneda mexicana está en crisis y es que en poco menos de 13 meses el peso ha perdido casi 22% de su valor ante la divisa estadounidense. Pues preocupado porque la situación en el país está muy crítica. Durante los últimos días se ha roto un nuevo récord histórico, un dólar ha llegado a equivaler a 19 pesos mexicanos, especialistas en economía aseguran que en corto plazo pudiera alcanzar hasta los 20 pesos. Este aumento desmedido provocará no solo la disminución de poder comprar, sino también la falta de trabajo y más pobreza. Pérdida de empleo y al haber pérdida de empleo hay pérdida de ingreso, las familias no tienen. Sube el dólar, sube las tasas de interés de los créditos, sube los precios en el mercado y lo único que no sube son los sueldos. Hay muchos productos de importación que forman parte de la canasta básica y que cada vez están más caros. Un claro ejemplo es la cebolla. Hace dos semanas el kilo de cebolla estaba a 60 centavos de dólar y hoy está a un dólar con 30 centavos. Y mientras tanto los salarios siguen siendo los mismos, tres dólares por día. Quienes se ven beneficiados con este aumento son las familias que reciben remesas de Estados Unidos. Juan, el hijo de Lidia, se fue hace 17 años a Texas y desde allá le envía al mes entre 300 y 500 dólares, los cuales hoy le están rindiendo mucho más. Es importante para ellos, los que están allá, que manden, que trabajen y manden ahorita que subió el dólar. Lo que es un hecho es que es más grande el porcentaje de afectados que el porcentaje de personas que sacan ventaja de esta devaluación. Los economistas aseguran que vienen tiempos difíciles para el país. Sin embargo, el secretario de Hacienda asegura que hay una gran estabilidad financiera y que es una de las cosas que distinguen a México de otros países emergentes. Finalmente, los bolsillos son los que saben la verdad. Regreso con ustedes. Hay un abismo entre la macro y la microeconomía. Gracias, gracias Jimena. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.